La grande 1030, sugerencia y empleados no se solidaricen necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Damas y caballeros, Julio Rocha les saluda de Almorzando con Julio. Les quiero dar las gracias por estos primeros seis meses en el aire y lo mucho que nos escuchan y lo muy bien que nos ha estado viendo. Me alegro de que les guste el contenido. Por favor continúen escuchando Almorzando con Julio de 12 a 1 todos los días, de lunes a viernes por la 1030, 50.000 vatios de potencia a tu disposición. Muchas gracias. Ha llegado el momento que tanto esperaba. ¡Reina! ¡Economía! Almorzando con Julio Comunidad Aquí sí te enterarás Almorzando con Julio Política Almorzando con Julio Y chistes de Mariela Tu momento va Llegando ya Hola mi amor, ya regresé. Uy, pero ¿y esa cara tan larga? Nos subieron el seguro del carro. Y la gasolina sigue subiendo. Todo sube, menos el sueldo. Tenemos que buscar cómo bajar estos seguros. Ay, vamos a llamar a la agencia de seguros de Julio Rocha. En el trabajo escuché que ellos hacen seguro de carro, casa y negocio. Necesitamos mantener buena cobertura, solo a un mejor precio. En el trabajo recomiendan el seguro de Rocha a todos. Dicen que te baja el pago mensual del seguro y te da muy buena cobertura. Mira, aquí tengo la tarjeta. Llamamos al 407-218-4050. 407-218-4050. ¿Estás pensando en abrir un reclamo de seguros en tu propiedad? ¿Te denegaron tu reclamo o no estás conforme con lo que el seguro te pagó? ¿Su seguro no le quiere renovar la póliza este año? ¿Lidiar con una compañía de seguros solo es como ir a la corte sin abogado? ¿Sabías que con un ajustador público de tu lado tu reclamo podría incrementar más del 737%? Déjame ayudarte a maximizar tu reclamo. Soy Ernesto Eljuri, tu ajustador público. Llámame al 407-529-6905. 407-529-6905. Y muy buenas tardes, damas y caballeros. Como me están viendo los que están por cámara, estamos aquí concentrados en nuestro trabajo para llevarles a ustedes la mejor información. Usted está escuchando Almorzando con Julio. Y yo soy Julio, Julio Rocha. El día de hoy vamos a hablar de Seminole County. Tenemos los lugares donde ir a votar para Seminole County. Vienen dos candidatos de Seminole County. Tenemos a nuestra capitana de Seminole County, Carol. Ya se identificó, nos está viendo en vivo. Un saludo para toda la gente que hace DoorDash, para la gente que hace Uber Eats, para toda la gente que reparte comida de Chicken Filet en la hora del almuerzo. Si no fueran por ustedes, nadie come y si nadie come, nadie nos escucha. Así que, muchas gracias. Hoy día tenemos a Rod Joseph con nosotros, también candidato para legislatura estatal. Vamos a hablar de las diferentes cosas que han salido. Ya comenzó a sonar el teléfono. Damas y caballeros, usted está escuchando Almorzando con Julio. Nos vamos a un corte musical comercial y regresamos. Muchas gracias. Ya volvemos. Gracias. 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 Soy veterano de guerra, ganador del Purple Heart en el Army. Él cree en reforma migratoria, derechos a atención médica, aumento de salario y diversidad en el gobierno. Soy Rod Joseph y quiero su voto para el Distrito 36. Voten en agosto 23 o antes por Rod Joseph. Anuncio pagado y aprobado por Rod Joseph, candidato demócrata al Distrito 36. El señor Dennis Smith es un servidor público con 30 años de experiencia. Sirvió en el Army, en América Corporativa y por más de 30 años enseñó High School y Universidad. Él es candidato a la Junta Escolar de Orange County, Distrito 3. Mi nombre es Dennis Smith y yo quiero poner mis 30 años de experiencia a trabajar para sus hijos y familia. Voten por mí para la Junta Escolar Distrito 3, Orange County. Anuncio político pagado y aprobado por Dennis Smith, candidato a la Junta Escolar Orange County, Distrito 3, no partidista. Yo soy Hedder Pierre Joseph. After the death of my mother, I arrived in this country on a raft with 11 other people in 1978. After spending 16 years as an illegal immigrant, I have worked to become an educator and a small business owner. And also volunteer with my church. I am running for Orange County Commission Distrito 6 de Orange County. When elected, with your support, I am going to focus on creating more opportunities for small businesses. As a mother with a child with disabilities, I will advocate for you because I know what it takes. Muchas gracias por su voto. En agosto 23, vote por Heather Pierre Joseph. Vamos por progreso, vamos por Hedder. Anuncio político pagado por Heather Pierre Joseph para candidata del Distrito 6 de Orange County. De verdad que estamos cansados de asaltos contra nuestra libertad y contra la educación de nuestros hijos. Estamos cansados de los políticos que prometen en campaña y luego no cumplen sus promesas. Estamos cansados de tantos obstáculos y regulaciones para las pequeñas empresas. Yo, no solo, hablo del problema. Yo, Scott Sturgill, trago soluciones para nuestro país. Scott Sturgill es candidato al Congreso Federal por el Distrito 7. En este agosto 23, denle su voto a Scott Sturgill. Anuncio político pagado y aprobado por Scott Sturgill para el Congreso. Me llamo Dominique Douglas y pido su voto este agosto 23 para la Legislatura Estatal Distrito 38. Es hora de nuevas ideas. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no soy yo, ¿quién vote por Dominique Douglas para el Distrito 38? ¡Gracias! Anuncio político pagado y aprobado por Dominique Douglas. Demócrata para el Distrito 38. Damas y caballeros, nuevamente aquí estamos, Julio Rocha con ustedes. Ya empezaron a llegar nuestros candidatos. Tenemos un poquito de temas que tocar antes de eso. Vamos a hablar de Seminole County Today. Vamos a hablar de Seminole County. Ya tenemos a Carol escuchándonos. Carol está activada el día de hoy. Desde temprano nos mandó mensajes. Muchas gracias para toda la gente que nos escucha. Me tienen acá en video. Estamos en vivo también por diferentes cámaras. Seminole County. Vamos a hablar de Seminole County. Aquí está Seminole County. Y vamos a hablar de los candidatos que tenemos también en este momento que se han postulado para las diferentes votaciones. Pero para Seminole County, Seminole County, bueno, ustedes no están votando todavía en este momento. Seminole County empieza, bueno, ya ustedes empezaron el 8 de agosto, perdón. En Orange empezaron la semana pasada. En Seminole County, early voting empieza desde agosto 8 y va hasta agosto 15. Del 8 al 15, nada más. Las horas para ir a votar en Seminole County son diferentes. 10 de la mañana a 6 de la tarde. O sea que te hace difícil votar por la mañana, pero en la tarde después del trabajo puedes pasar a votar. ¿Dónde se puede votar? Muy buena pregunta. Hay diferentes, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 localidades nada más que se están utilizando para el voto temprano. Del 8 de agosto, el día de ayer, hasta el 15 de agosto, el próximo lunes. Entonces, el próximo domingo, perdón. Las personas que viven en Castleberry pueden ir a la biblioteca de Castleberry, que está localizada en el 215 North Oxford. Voy a leer las direcciones una sola vez y de ahí vamos a poner esta foto como comentario en la página de Facebook de Almorzando con Julio. Visite, dele like y dele share. También para las personas que viven en Ovido, tienen dos localidades en Ovido. Ovido tienen el Ovido Library, que es la biblioteca de Ovido, en la Division Street y en el Ovido Aquatic Center, que es el 148 Ovido Boulevard en Ovido. De ahí tenemos una localidad en Samford y una localidad en Lake Mary. En Samford está en la 150 de Arnold Palmetto, biblioteca de Samford, y la biblioteca de Lake Mary en el 580 de Greenway Boulevard, que ahí está, apenas sale de la I4. Y tienes en Wecaiba, Wecaiba Library, que queda en el 245 de Hunt Club Boulevard. Esas son las localidades para votar temprano en Seminol. Todas las personas de Seminol, por favor, muy importante, tienen localidades en Castleberry, tienen dos localizadas en Ovido, tienen una en Lake Mary, una en Samford, una en Wecaiba, y tienen la oficina de elecciones, que queda en la 1500 East Airport Boulevard, en Samford también. 1500 East Airport Boulevard, recuerden, ustedes en Seminol County no empezaron en agosto primero, empezaron en agosto ocho, y van directamente hasta agosto quince. Muy importante tomar en cuenta, ejerciten su derecho al sufragio, salgan a votar temprano, para que de esa manera no tienen inconvenientes el día de la elección, porque va a llover, el día de la elección siempre, siempre llueve. El día de ayer yo comenté que en el fin de semana había salido a tocar puertas con el distrito 6 de Orange County, no de Seminol. Por la razón por la que hablo de Orange en este momento es para hacer un ejemplo de lo que los candidatos están viendo, y luego vamos a conversar con nuestra candidata de Altamonte para que comparta lo que ella ha visto. Yo me quedé bien consternado y bien preocupado por las situaciones de muchas familias hispanas y también señoras de la tercera edad jubiladas que viven solas en sus casas en el área del distrito 6 de Orange County. El crimen, muy alto, de acuerdo a lo que ellos me contaron, abusan, hay hombres y mujeres que abusan botando basura en terrenos de esta señora. Ella tiene 83 años, no puede defenderse, ella es sola. De la misma manera, paga, un pago a la asociación, no ayudan, no limpian, no cortan el césped. Hay gatos corriendo por donde quiera. Los gatos como animalitos que son, hacen sus necesidades, las tapan con arena o con la tierra que hay. Y ahora que está lloviendo y caen esas lluvias con vientos huracanados, si se puede decir. El que se acuerda de Massing y él sabe de qué estoy hablando. Todo lo que los gatos hacen y todas las necesidades que quedan ahí se descubren con el agua y empiezan a flotar. Y después viene el sol y lo seca. Y empieza una pestilencia. Fue bien feo escuchar el relato de estas señoras. Aguanté bastante para no llorar. Ella una se le salió las lágrimas de que había comprado esta casa con todos sus ahorros para retirarse y no sabía dónde fue que vino a vivir. Así me lo dijo. Así que señores, tenemos que cambiar los políticos que tenemos en este momento. En esa vecindad del Distrito 6 que queda en toda la esquina de... Aquí tengo la dirección. Aquí tengo la dirección para el chico que quiere ir a verificar que vaya. A ver, espérate un ratito. Déjame buscar. Es en Silver Star y la calle que le cruza se llama Enverones Boulevard. Difícil la situación en ese distrito. Todo se ve bonito por afuera. Las calles, los parterres, bien pintaditos, los postes. Tú miras y entras a esa subdivisión que está como tapada por árboles. Es un mobile home community. Y empiezas a tocar puertas y te empiezas a enterar de los desmadres que hay por allá. Nunca han visto un comisionado. Nunca han visto un candidato a comisionado. Nunca han visto a nadie de que ellos elijan a que los represente. Similares historias estamos escuchando en el distrito aquí en Altamonte Spring. Dominique, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Estoy bien. Dominique, estaba compartiendo mi experiencia walking, canvassing en el distrito 6 este weekend. Tienes historias para contar porque estábamos hablando fuera del show que no cada distrito, no cada comandante es vivible, si es decir. Sí. Share with us the input that the people you've talked to when you're canvassing have shared. Okay, so, you know, I actually know some of the other candidates running in other districts. Ella dice que ella conoce a bastantes de los otros candidatos que se han postulado en otros distritos. Hedder is doing an amazing job, but I have got to see the disparities with how some districts live versus other districts. Ella dice que para Dominique, es verdad todo lo que está viendo Hedder en su campaña, pero para Dominique, eso habla más de las desigualdades que hay en diferentes distritos y en diferentes condados en la misma área. So, I was telling, I was telling Julio that last night I fell asleep, I was working so late, I passed out, I forgot to lock my front door. Ayer se quedó dormida en el mueble y no cerró la puerta. My daughter is asleep in her room and I am asleep on the couch. Su hija dormida en el cuarto y ella dormida en el mueble. Ella dice, a las dos de la mañana me desperté, me levanté, cerré la puerta y me acosté a dormir sin pensar en nada más. Es una de las cosas que la trajo a vivir a Altamonte. La seguridad en Altamonte. Ella dice que es bonito vivir en una vecindad donde tú no tengas miedo a quién va a entrar por la puerta porque no la cerraste al quedarte dormida. Pero esa también no es la respuesta que estoy obteniendo de todos en mi distrito. Hay muchas personas que están asombradas y tienen puestos extra en sus puestas. Ella dice que en mi mismo distrito hay personas que están aterradas de la inseguridad y tienen más de una chapa en su puerta. Yo le pido, ¿por qué no te sientes seguro? La respuesta es, veo más policías aquí para cosas no asombradas, pero cuando necesitas, están ocupados o va a tomar un tiempo para que lleguen. Ella dice que lo que la gente le comenta es que vengan policías en las vecindades por razones no críticas, no importantes, y cuando los necesitas por una urgencia, nunca están. Ahora, el problema que ella está viendo es que aunque te sientas seguro acá, no lo puedes pagar porque las rentas están tan caras. Y eso es por eso que hablamos de ese sábado que hablamos. Todo el mundo estaba hablando de la renta y cuánto alto es. Sí, que tienes que hacer una decisión de vivir en una zona con tu familia que no deberías olvidar de cerrar la puerta y pagar tu renta. Ella dice, con las personas que ella está hablando, dice, hay personas que optan por vivir en lugares donde pueden pagar la renta, pero sus hijos no están seguros. Y hay personas que optan por hacer el sacrificio, vivir en una mejor vecindad para que sus hijos puedan salir, sus hijos puedan salir, no a salir, salir a jugar con los hijos de los vecinos, pero el problema ahí es que no puedes pagar la renta. Entonces, tú eres actualmente seeing both sides of the spectrum. Tú vive entre los dos espectros que tú ves out there. Sí, sí, exactamente. Y tú eres asking esos personas a votar por ti. ¿Y qué dicen? ¿Vos van a votar por ti? Ellos dicen que queremos votar por alguien que esto applies para. I say, you know, what's your fear? What is your fear about the person you vote into office? What is your fear when what happens? And the answer, they get there and do nothing for me. Ella dice que la gente, dice, las personas que votamos y las elegimos llegan a los puestos que están y no hacen nada por nosotros, se olvidan. One of the impacts of higher rent is income that does not keep up with it. So, one of the highest complaints I hear is, I want to stay in a place where I feel safe, but my income is not going up. So, minimum wage needs to be a conversation. It has always had to be a conversation. I don't know why they stopped talking about the conversation of the $15 an hour. I had told them it was $20, $20 an hour, what people needed to make. Right. Ella dice que ahora todo el mundo lo que le está diciendo es que necesitan ganar más plata y no saben cómo. So, wages are an issue. Oh, man. Los ingresos. Let's talk about the money, honey. Let's talk about the money, honey. Let's go. Seminole County is beautiful for so many things, but the income for the working class has not been impacted almost at all. You know, I can go work at Burger King in Pine Hills, and I can go work in one in Seminole County. I'm not making anything different, but my rent sure is different, right? So, we're promoting to come to Seminole, come to Seminole. It's this life and everything, but I will not pay you any more. Even though I'm going to expect you to be a part of the economy, I'm going to need you to be a growing member and helping Seminole County stay on top by giving me your hours of your life. And in response to that, I know this pay won't even allow you to work here. I have friends who work in Uptown Altamont. They tell me constantly, they have to have roommates to afford to live there, and their income is not going up like their rent is, right? And they're thinking that they will have to move because there's no way they can go shopping in the Uptown Altamont Center where they work. They need to go to the Aldi's or they need to go to the Save-A-Lot because they cannot survive. There needs to be someone fighting to explain the repercussions of not having minimum wage go up with specific costs of living for Seminole County. Not the cost for anywhere else to live in my county $10 is not enough. To be honest with you, $15 is not enough, but we got to start somewhere. I remember when I used to work at Disney many years ago. And people had studios, and they were able to afford the studio rent. It wasn't, I think a studio rent back then was like between $5 and $650. Whew! Between $500. What world? But you used to make $6, $10, $7, $10 an hour. Right. So, you did some overtime, and you were able to pay your bills and kind of chill. If you had a roommate, things got better. Or if you were a couple that lived together, things got better. Mm-hmm. But you were able to wing it on your own. It was tight. Now you can wing it on your own. No. Because at $10, even at, let's say $15 an hour. Mm-hmm. Right? At $15 an hour. That's $600 a week. Minus taxes, let's just say $500. Right. Times four, let's say $2,000. Yes. The average apartment is $1,500. You're done. It. It's over. My rent, only because I have a deal with my landlord, is about $1,100 for a tutu. Unheard of. No one understands how I pay. First of all, I go private because there is such a lack. Ella se va. O sea, ella va directamente al dueño de la casa. Ella dice, mi situación es diferente a la de los demás. Esa es por la razón por la que yo sé que tenemos que cambiar las cosas para los demás. And... Ella indica que por la razón por la que en la casa de ella, ella mantiene la renta de ese nivel es porque ella renta privadamente. Ella no se va. Ella no se va con los apartamentos o las compañías que alquilan apartamentos porque ahí ellos pueden cobrar lo que te da la gana y te hacen... That's when you gotta pay your deposit, your first month, right? So it's like buying a house just to move in. And who has that? Nobody. Who has that? Nobody has that. And we talked about it here. Lo hemos conversado aquí. Que la gente aquí en Seminole County te pide en el primer mes y el mes de depósito. O sea, si la renta está a $1,500, ya se te fueron $3,000. Plus, first month rent, $4,500. Just to move in. Dice, okay, hagamos el ejercicio. Usted tiene que empezar por $4,500 solo para mudarte y estás ganando $15 la hora. My landlord only had to give me 30-day notice to tell me my rent was about to go up an extra $200 a month. El dueño de casa solo tiene 30 días. Él solo te tiene que dar 30 días para dejarte saber que la renta va a subirte $250. So while now I have 30-day notice, yay. Aunque tengo una notificación de un mes que la renta le va a subir. That doesn't mean that magically I have three times the rent available when I was living paycheck to paycheck. Eso no significa que ahora imaginativamente vamos a tener el mismo dinero e incremento cuando vivía de cheque a cheque. So what are my options now? I'm homeless. I'm trying to get another job to cover the extra $200. I have to ask for a roommate. But I will tell you, I'm a single mother. I can't have roommates. Ella no puede tener un roommate porque es una madre soltera. In order to afford child care for me to cover that extra $200, child care is going to cost me an extra $250 so that I can get that second job so that I can pay the extra $200 I now got 30 days to figure out how to pay. That is a drama that single moms are living in Seminole County. That is because we don't want to leave and go to places that are less safe. Seminole County promotes all of this but who is it for? Who are you promoting to come here? Because the single mom and the small families that are the beauty of Altamont Springs where I live, you are struggling just to feed yourself. Just to live in a place. Change is important. It's a necessity. Es una necesidad hacer el cambio. And when I tell them you elect someone into office because not because they read a book and they read the data and they know that people need change because they live the change that needs to happen. Tú no escoges a los candidatos porque te leyeron información en un libro y te dan las estadísticas. Tú tienes que elegir a la persona porque están viviendo el cambio que tú tienes que vivir o ellos lo hicieron en el mismo lugar donde tú tienes que vivir. Early voting is up. We told them we're going to vote for you. Don't forget, ladies and gentlemen, votar por Dominic Douglas. Por Distrito 38. Damas y caballeros, vamos a un corte comercial, musical, y regresamos con Brad Joseph y más información acerca de Seminole County. Ya volvemos. Me llamo Dominic Douglas y pido su voto este agosto 23 para la legislatura estatal Distrito 38. Es hora de nuevas ideas. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no soy yo. ¿Quién? Vote por Dominic Douglas para el Distrito 38. ¡Gracias! Anuncio político pagado y aprobado por Dominic Douglas, demócrata para el Distrito 38. Faye Olga Papas es candidata a juez de la Corte de Circuito Grupo 9 en los condados de Orange y Osciola. Faye Olga Papas es la mejor elección para juez. ¿Por qué? Ella cree que el sistema judicial necesita trabajar a favor del pueblo, sin agendas políticas de ninguna clase. La ley debe ser aplicada con equidad y dignidad. Nació y creció en la Florida Central. Ella conoce muy bien su comunidad y el valor de servir al pueblo. Respetuosamente pido que usted vote por Faye Olga Papas este 23 de agosto para juez del Circuito Grupo 9. Yo soy Faye Olga Papas. Vote por mí en agosto 23. Gracias. Anuncio político pagado y aprobado por Faye Olga Papas. No partidista para juez del Corte del Circuito Noveno Circuito Judicial Grupo 9. Gracias. 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 Y estamos al aire nuevamente damas y caballeros almorzando con Julio en todo lo que da. Empezamos la segunda media hora porque ya terminamos la primera. Muy contento de estar aquí con ustedes. Un saludo para todas las personas que se están integrando en este momento a nuestra transmisión. A ver, vamos aquí un momentito. Déjame arreglar. Acá a veces sabemos tener inconvenientes tecnológicos. Rod Joseph con nosotros. Rod, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, señor? Muy bien. Rod, hemos escuchado bastante de tu campaña. Ese, todo es muy bien. Todo está muy bien. Eva Pagán nos reporta desde Sanford que es una de tus fanáticas. Carol Pineda va a llamar en breve. Tenemos a nuestra a nuestra fan número uno del show. Desde que comenzamos a anunciar este show ella nos ha estado siguiendo. Carol siempre muy, muy juiciosa comentando, compartiendo temas. Estamos, ella nos comentó que te cuento. en Seminole County tienen charter schools y las charter schools han cogido de que le piden a los muchachos documentos undocumented. Sí. Y no están supuestos a pedir eso. No están supuestos a pedir eso. Entonces, ha causado inconvenientes con muchos estudiantes de que no han podido ir al colegio. Ok. No han podido ir a la escuela. Así que, Carol nos compartió esa información. La quería compartir contigo. Lo vamos a estar compartiendo con candidatos a la junta escolar de Seminole County también. Porque, es verdad, tú has estado diciendo varias semanas ya desde que te comenzaste a anunciar con nosotros que nadie en Seminole County sabe que casi el 35% de la población es hispana. Ya. Y me he estado dando cuenta más y más porque he salido no solo en Orange pero en Seminole también a tocar puertas en el área de Altamonte y me he dado cuenta que bastante de los nombres que tocamos las puertas porque acuérdense les cuento señores uno no se tira a tocar puertas por tocar puertas ¿no? Hay una plataforma hay una información hay un programa donde tú sacas la información de todos los votantes registrados y todos los votantes que han votado en la última elección o en las últimas tres elecciones etcétera 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 entonces a esos esos se conocen como super voters las personas que votan en más de tres elecciones consecutivas se conocen como super voters entonces hay gente que votó en el 2020 en agosto y en noviembre y de ahí en el 2018 en agosto y en noviembre esos son los que buscamos entonces ellos aparecen en una lista como super voters y a esos les vamos a tocar la puerta bastante hispanos bastantes nombres hispanos significa que ellos pueden ir a votar presencialmente ya empezando hoy ayer en Seminole County hasta el día lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde puedes votar por correo o el día de la elección puedes ir a sufragar entonces yo creo que con el número de habitantes registrados a votar hispanos en Seminole County muchos de los candidatos que quieren hacer ese cambio y acuérdense los candidatos que quieren hacer ese cambio son candidatos de armas tomar como Rod Joseph empresario Purple Heart tenemos a Dominic Douglas otra empresaria estudiando para ser abogado tenemos a Scott Sturglow empresario postulándose a buscar un cambio estos son los candidatos que tienen trabajo tienen una vida hecha ustedes no están buscando un sueldo están buscando ir a hacer un cambio que es lo que Rod quiere llevar un cambio que sea inclusivo diverso para todos y que no te vuelva a pasar lo que te pasa se reporta un saludo para los demócratas de Seminole hay una grupa no estoy hablando a los habitantes que son demócratas de Seminole no, no es con ustedes no es como una agrupación que hay un grupo que se denominan The Democrats of Seminole County es una agrupación ese es el partido demócrata de Seminole tienen un grupo así como hay en Orange hay en Lake hay en Kissimmee hay en Bolucha y hay en Osciola en Seminole tienen uno que afortunadamente parece que todo se les arregló y ya nuestro candidato está en todos los lugares que tiene que estar está en la página web lo han invitado a hablar dar un discurso ¿a dónde es el discurso mañana que te invitaron a hablar que quiero que la gente vaya quiero que el Carol vaya sí ese todo es ¿tú conoces a Carol? sí ese yo hablo un poco que la gente que sigue porque el review de la Orlando de Seminole es un no-brainer mi mensaje es unique y soy auténtico y soy auténtico y soy auténtico con lo que estoy diciendo y yo respondo cada pregunta y mi oponente me respondió cuatro preguntas y dice que no y una simple pregunta sobre la población sobre la lakes sobre la pollution ¿qué? talk to us sobre lo que te habló con el Centinole yes while we talk about the Centinole the need for representative of the Hispanic community because when we spoke diversity they talking about black and white this is the America is not black and white we talking about diversity all the ethnicity that comprise of the society so I am pushing right now for St. Fer to have a 6th district that will be sitting Hispanic and as I elected I will push for all the five cities for every city to add a district it's called to budget they gonna say budget I'm here to put the bills to make sure I lobby with the support of the Hispanic community to have their own representative because 35% to 42% it depends on whose count that's a big chunk of Hispanic but they don't know because they divide between Republicans and Democrats you can still be Republicans you can still be Democrat as Hispanic but you can't have your own representative how good is that to have Julio for example that's running for commissioners how good is that to have Pedro that decide to run to lead this community Pedro don't need to have a job for a black man white man to be relevant I want diversity not only in government I wanted an infrastructure because the Hispanic community look at the roads they haven't done the sewer problem everything so look at the black community same issue we need infrastructure diversity in every forms and we started now right let me tell you I'm glad you heard that usted está escuchando lo que le está diciendo el quiere diversidad a todo nivel se ha tirado a nuestra comunidad encima you're carrying us on your shoulders because we don't have a Hispanic representative in Seminole County right now but you said it right you can represent Hispanics because you can identify with our story yes we got similarity and diversity means black white and a whole bunch of different brown shades yes yes and I'm glad the Orlando Sentinel put us the leading ahead on that race because again I knew I know you're going to win now we have carol 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 estás en la línea si hola buenas tardes te estamos escuchando tenemos aquí a ron joseph muchas gracias por llamar cuál es tu pregunta si yo 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 soy en florida y decidimos mudarnos con mi familia a seminal county específicamente en la ciudad de sandford pero pero fue fue un choque super duro económicamente porque todo es super caro la renta super cara el agua sale un bill de un mes a 130 120 dólares la luz es super cara y aparte de eso también me toco con las escuelas con una de las escuelas que usted acaba de mencionar julio que para que los niños puedan meter la aplicación para este sorteo tienen que su padre tener una licencia o un ID del estado de florida y pienso yo que eso pone mucha desventaja a aquellos niños padres no tienen esos documentos pero tienen billes pagan agua pagan luz pagan impuestos pero no pueden acceder a estas oportunidades fui a una open house de una de esas escuelas y fue muy triste porque la mayoría creo que el 0.1% eran hispanos y el 1% eran raza negra entonces es muy triste y yo traigo eso a la mesa verdad porque sé que ahí vienen las elecciones soy 9 en el distrito pero me gustaría como que hubiera un poco más de igualdad más derechos para nuestros chicos que sus padres no hablan el inglés no saben de muchas oportunidades y también verdad que no solamente se interese en que haga negocio negocio y que inversionistas y que inversionistas sino que también se preocupa un poco de la clase media que yo creo que ni existe la clase media solo existe la clase rica y la clase pobre que vivimos de cheque en cheque y nos aumentan y suben el agua la luz y donde podemos ir a ningún lado porque no hay ninguna ayuda por tantos requisitos que tienen y también quiero agradecer por este programa a mí me ha ayudado muchísimo a darme cuenta a quién debo de darle mi voto y también a conocer muchas oportunidades y educarme como persona y como ciudadana que debo ser un ciudadano responsable muchísimas gracias don julio no este muchas gracias a ti caro por escucharme ya le voy a pasar las preguntas a rott y si ustedes quieren llamar el número a llamar es 321 338 10 30 321 338 10 30 estamos tomando llamadas la gente siempre nos quiere llamar vamos a comenzar a abrir los micrófonos para que escuchara el pueblo rol escuchaste lo que dijo caro uno no puede vivir porque el sueldo no alcanza te están poniendo límites en cómo registrarte y llevar a tus hijos a la escuela tú tienes que demostrar que vives no que tienes tus documentos migratorios en regla para los muchachos es solo demostrar que viven ahí y registrarlos a la escuela se está haciendo difícil se necesita trabajar en eso estuvo Dominic aquí con nosotros que también está en el lado de semenos si se puede decir ella contó una historia similar no pueden vivir en un lugar seguro porque no pueden pagar la renta y se van a lugares donde pueden pagar la renta pero el lugar no es seguro para sus hijos no pueden tener room cuando son madres solteras con hijos porque es obvio ¿no? ¿qué hace la gente? tú lo has estado diciendo tenemos que innovar tenemos que incrementar los sueldos cuando tú ganes porque vas a ganar ¿qué vas a llevar a Tallahassee para que beneficie a Semenol? cuéntanos pero esto es como los padres después del programa que es algo que es uno de mi agenda y soy un gran seguidor un gran fan un supporter de alocados fondos tomo fondos de donde no necesitan porque Florida es uno de los estados que se 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 que el estado de la Florida tiene fondos que no se utilizan anualmente hay que cogerse dinero y este seguro que está siendo asignado a los lugares necesarios ¿no? ¿no tienen algo así en Semenol County? si mira la estructura de todo this county and from Lake County to Orlando Orange County Seminole County always lasts because why Seminole County fight itself in a way between the Dillon and Orlando so the land you got all the way to Deltona they have money for everything Orlando of course Disney World Seminole County if you say Seminole County tell me one thing in Seminole County even you have a kid they don't know because we have the most lake in Central Florida and people don't know that so we have a big airport in Seminole County people take Orlando if you say I'm coming to to if you say you're coming to Altamont Spain people actually you fly from Orlando but people don't even know there's an airport in Sanford in Sanford that's got there almost they said they don't have the same publicity but they have the same capacity because every jet a jumbo 380 can land there that's a big airport but we need exposition we need people that's gonna speak out stand out for Seminole County and that's pride of from Seminole County that will fight for Seminole County because many people live somewhere else they had to live in Orlando they live in the New York City so they walk in Seminole County they don't have a fight to Seminole County they don't have to because they don't live there but I live there my child go to school there and I'm resigning there I have nowhere else to fight but for Seminole County when I say Seminole County that's where my diversity can be gone for every resident in Seminole County that's everyone That's perfect, perfect. Ustedes lo escucharon, se los traduzco para las personas que no entendieron todo el mensaje. Aquí el mensaje que hay que trabajar para todos. En Seminole County tenemos aeropuertos, él sabe de aviones y dice que ahí aterrece un jumbo jet 380, es un aeropuerto grande, pero todo el mundo llega a Orlando, no tiene el mismo presupuesto de publicidad como tiene Orlando International Airport, pero en Sanford se puede. Tienes aeropuertos internacionales, tienes buenas carreteras, el inconveniente es que no hay dinero siendo asignado a las necesidades del condado, es lo que dice Rod. Y cuando él gane, él va a ir a Tallahassee y va a comenzar a buscar ese dinero y va a comenzar a asignarlo a diferentes partes del condado para que las cosas empiecen a cambiar. Para los niños, para los inmigrantes, contratan agencias, en vez de entregar el dinero, Él indica que asignan dinero en Seminole County, entonces que en Seminole County tienen la política o la forma de trabajar de que le asignan ese dinero a una agencia. Para que la agencia de tal agencia, o sea, hacen otra entidad, esa agencia se encargue de hacer el proceso de asignar los fondos a diferentes personas. Entonces él indica, entre más agencias entran en el juego, menos dinero le llega al constituyente. Tenemos que eliminar ese tipo de proceso y esa forma de hacer negocio. Eso es como si organizaciones se muestran al vivo. Porque ellos necesitan cooperación, ellos o un NGO. Y ellos necesitan un fee a manejar que manejar eso. Para poner tu nombre aquí, ellos pueden pagar más de $500. Entonces, desde $1 a $499, ellos pueden pagar para completar una aplicación. Entonces, imagínate que tienen la gran parte del dinero. Para que te obtengan $2,000 para un niño, por la vez que obtengan todas sus papeles, tendrán probablemente $200. Ellos obtengan $200. Y se empiezan a hacer los papeles y aplicar a los servicios que te están ayudando a obtener, que deberían ser, dicen en sentido figurado, $1,200 dólares. Después de que pase por todas las agencias y todas las manos que tienen que pasar, a ti lo que te toca son $200. Esto es lo que tenemos que cortar la burocracia. La cinta roja y empezar a quitar del medio a organizaciones que están de más. Ahora, ellos están escuchando a ti. Y ellos van a venir después de ti ahora. Quiero que ellos van a venir después de mí, porque no estamos en el mismo equipo. Usted puede jugar para un equipo al mismo tiempo. Usted juega para el visitante. Ellos juegan para el visitante. Y yo juego para los locales. Él juega para los locales. Cada corporación son visitantes. Cada corporación son visitantes. Ellos juegan con nuestras reglas, porque nosotros somos los locales. No necesitamos dinero de ellos porque ya tenemos dinero que tiene que ser asignado de Tallahassee para el condado. No voy a representarlos a ellos. Yo tengo un distrito, distrito 36. Que es mi prioridad. Antes que yo. Antes que mi familia. Porque yo voy a juramentar. Con mi mano derecha. Para asegurarme que yo me voy a encargar de ese distrito y que las cosas cambien. Por cualquier forma necesaria. Y aquí estamos hablando con Purple Heart. Acuérdense. Este es un emprendedor. Él tiene su negocio. Tiene sus empresas. Pero vio la necesidad en el pueblo. Y se postuló. Ha sufrido peripecias por su mismo partido. Discriminado por su mismo partido. Arreglaron la situación. Así que hasta hoy día. Hoy día es el último día que voy a decir que el partido demócrata de Seminole County discriminó a Rol. Pero a pesar que es verdad. Hasta hoy día nomás les voy a recordar eso. Ya no. Porque ya lo arreglaron. Ya lo hicieron bien. Y eso pasa en diferentes campañas. Hay campañas que... Soñadores, los candidatos, quieren ir para un cambio. Ven los problemas y como muchos de nosotros nos da ansiedad y queremos buscar la forma de ayudar. Esos son los candidatos que usualmente... Esos son los candidatos que usualmente están llamándonos y mandando mensajes. Muchas gracias para todos. Esos son los candidatos que usualmente son atacados. Se les hace burla, se les hace chachara, los ignoran. Porque no son parte del establishment. No son parte de las personas que siempre están en lo mismo. Aquí en este show te puedo decir honestamente que todos los candidatos que yo tengo aquí son candidatos de primera vez. O se han postulado una vez anteriormente. Tienen su propio ingreso. Ya tienen su vida hecha. Tienen su negocio, así como Rod. Sus experiencias de vida. Tienen su familia. Pero están entrando al mundo de la política porque encontraron una necesidad. Y ellos creen que su capacidad, su experiencia de vida, su poder económico, el poder económico de las personas que lo apoyan, es suficiente para ganar una elección, ir a Tallahassee y cambiar la situación corriente en el condado de Seminole County. Tenemos a Dominique. Tenemos a Dominique y tenemos a Joseph haciendo lo mismo. Rod Joseph haciendo lo mismo. Tenemos que darle la oportunidad. Y son los únicos candidatos. Porque no conozco de otro porque ya me lo hubieran dicho. Son los únicos candidatos que han venido aquí a buscar el voto hispano. No ayer, desde hace tiempo. Así que, si usted está listo para votar el día de hoy, para el distrito, vote por Rod Joseph. Porque necesitamos personas, como lo dijo Dominique, que vivan en el distrito, que entiendan los problemas, como lo hace Rod, que hayan visto la necesidad. Porque en Tallahassee no saben lo que pasa acá. Estos sí saben. Así que nos vamos a ir con el home team. Rod Joseph es home team. Rod, ¿cuál es tu última mensaje hoy para tus votos? ¿Dónde te pueden ver? ¿Dónde vas a estar? Habla conmigo. Mi última mensaje es, de nuevo, mi nombre es Rod Joseph. Y estoy trabajando para el Distrito 36, que comprise Longwood, Lake Mary, St. Fair, Geneva, Midway, y Ittero. So, they can go to www.votewhatjoseph.com, and they can learn about me. And also, one last thing I really want to touch. The immigration, I'm on one minute for that. Yeah, go ahead. You have two. They cannot use immigration as a politic only. Because it's a cash cow. Immigration in Florida brought $500 million last year. Immigration in Florida trajo $500,000,000,000,000. That's illegal, what they call illegal immigrants that works, that cannot claim their taxes. Dice, son a lo que ellos denominan como trabajadores ilegales que no pueden recibir sus impuestos. They create a system with the ITIN. Han creado un sistema con el ITIN number. So, agencies can hire somebody the system called illegal. Te pueden contratar en el sistema y te pagan. Give them a number that control by the government. Le dan un número como es el ITIN number que lo controla el gobierno. Con una condición que esas personas no pueden hacer sus impuestos. Eso es esclavitud. No tienen seguro médico. No tienen papeles. No tienen licencia para manejar. Pero aceptas darle un ITIN number que funciona como seguro social. Es una excusa. Para que tú no digas, esto es esclavitud. Pero no hay nada corto para esto. Y este pacto, si puedes dar a alguien un ITIN, esa persona puede recibir un TPS. Si una persona tiene un ITIN, esa persona debe recibir un TPS. Damas y caballeros, ustedes escucharon a Rod Joseph. Por favor, votar por Rod Joseph en estos momentos. Si usted tiene su papeleta, muchas gracias, Rod. Contento con todas las personas que nos están viendo. Usted escuchó Almorzando con Julio. Regresamos mañana y yo soy Julio, Julio Rocha.